Los resultados pedidos por el alcalde municipal a la fuerza pública en materia de seguridad dejaron ver en los últimos días los resultados esperados. El mandatario destacó el rescate sano y salvo de William Gandur Ortega, quien estuvo ocho días secuestrado, además la captura del sicario en serie alias El Abuelo y el decomiso de un elemento químico empleado para fabricar explosivos. Han sido unos golpes contundentes que son lo que prácticamente representa también la libertad, la tranquilidad, la seguridad aquí en nuestra región. El alcalde municipal continúa exigiendo resultados a los miembros de la Policía Nacional para que se contrarresten delitos de impacto a la comunidad como el robo en todas sus modalidades.